La parte que está abajo donde están las comidas Grande el batazo por el jardín central, tremendo, atrás, atrás Enorme Olvídenlo Cuadrangular soberbio de Jesús Aguilar, sobró todo el parque Trae dos para la goma y Caracas reacciona, se acerca Cinco carreras por dos Una de las nuevas incorporaciones esta semana para los Leones del Caracas en esta post temporada Vino para esto, para apoyar en la ofensiva, para demostrar Que lo hecho en la temporada regular, tenía que repetirse y ayudar al equipo del Caracas A producir carreras, el poder de Jesús Aguilar Qué bárbaro, ¿no? Tiene que ser uno de los batazos más largos que se ha dado aquí No el mal No el mal No el mal No el mal